Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos acerca de la definición de capitular y cómo hacerlo en InDesign. El capitular es la primera letra del capítulo de un libro o de un párrafo la cual es resaltada en tamaño o por algún adorno. En este caso yo determiné que la altura de la letra ocuparía cuatro oraciones. ¿Cómo hacer un capitular en InDesign? Primero seleccionamos la herramienta de texto y marcamos la primera letra del párrafo. Luego vamos al panel de propiedades. En párrafo seleccionamos el ícono que tiene una A mayúscula con una flecha hacia arriba y hacia abajo. Eso significa capitular. Así que vamos a aumentar ese valor que aparece en la casilla. Podemos presionar la flecha hacia arriba y ahí determinamos la cantidad de líneas que ocupará esa primera letra. Y bien de esta manera hacemos el capitular en InDesign. No te pierdas mis próximos vídeos. Suscríbete a mi canal y activa la campana. Nos veremos en el próximo tutorial.